Una de las tareas de seguimiento de la clase Vale Entonces por eso es necesario que quede esto claro Entonces suponga que la 1 y la 6 en mi cubito Funciona de esa manera, son las caras que me interesan Es decir, que yo voy a analizar solo la velocidad en el eje X Y que voy a ubicarla a lo largo de la cara 1 La cara 1 Puedo decir yo, está en una posición X Si la cara 1 está en una posición X en el sistema de referencia La cara 6 está en una posición X más de X Porque es una pequeña cantidad, un pequeño diferencial de longitud Realmente es lo que hay ahí ¿También válido 1,3? Sí, claro, no hay problema muchachos De hecho, que le pongan números diferentes es bueno ¿Por qué? Porque cuando usted haga la tarea Y presente la tarea, no es una tarea, insisto, obligatoria Pero si es una tarea que le ayude a usted a comprender Que hay acá detrás en lo matemático Va a ser muy interesante Que usted lo pueda manejar de manera mucho más fácil En tres, digamos así, cuatro pasos Se puede demostrar esto, pero lo importante es lo que dice La densidad por la velocidad en X por la cara 6 ¿Por qué? Porque voy a decir entonces Es, ah, espérate Ahí sí está, sí es correcto La que entra por aquí, ah, sí, es la que entra menos la que sale Ah, sí, aquí sí, sí es correcto ¿Listo? Y eso va a ser igual a lo que se acumula Sin embargo, entonces, aquí me queda faltando una característica ¿Cuál es? Una cantidad Es que esto debe estar dado Por Pues si, si quiero Un par de variables Que serían de Y De Z Y de T Cuando yo multiplico por estas tres cantidades Que estoy multiplicando Entonces puedo mirarlo De manera De manera con las ¿Con las qué? Con las unidades Estoy multiplicando Estoy multiplicando Rho por B Que tiene unidades de qué? Kilogramo Metro Ah, no, este no, ya lo borré Metro cuadrado Y segundo aquí abajo Multiplico por De Y de Z Que tiene unidades de metro Por metro O sea, metro cuadrado Y por de T Que tiene unidades de segundo ¿Qué estoy escribiendo ahí? ¿La ley de conservación de qué? De la Masa Exacto Ah, pero es que mira Me empezaste diciendo que el flux Y después me cambia No, 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 muchachos Lo que quiero aquí es que no se pierda el concepto Que todo esto tenga un sentido No solamente matemático Sino un sentido físico Porque este sentido matemático y físico Es el que nos sirve para lo que viene No solamente en aerodinámica Sino en las siguientes unidades Entonces, el flux que habíamos Que habíamos, perdón Indicado Si yo lo multiplico por un área transversal Noten que qué es De Y de Z Y eso es lo que quiero que también trabajen De Y de Z Es precisamente El área de este cubito que hay acá El área de este cubito El área de esta Perdón, de esta cara Es que es este cubito ¿Qué longitud tiene a lo largo de esta cara? De Z Y a lo largo de esta? De Y Por eso está escrito así Ah, qué bacán Pues ahí, pre bacán No Con algo tan simple Que usted pueda Demostrar una Una ecuación Que se escribe realmente De una manera mejor dicho Listo Y le voy a escribir lo siguiente Más La componente Que se la voy a dejar precisamente Es para que usted lo Lo escriba Componente en Y Más la componente en Z Listo Estas dos son las que usted va a escribir O sea, usted va a completar la hoja Para presentar la tarea ¿Y eso va a ser igual a qué? ¿Va a ser igual a qué? A lo siguiente A lo que se acumula ¿Y qué es lo que se acumula? Muy buena pregunta Lo que se acumula Se puede ver Como la densidad En un tiempo t Más dt Menos La densidad Del volumen de control En un tiempo t Y todo esto Multiplicado Recuerde que aquí No me interesa Hacer reducciones Extremadamente largas Por un Dx Dy Dz Si usted nota ahí Entonces lo que estoy escribiendo es De nuevo Unidades De metro cúbico Y este tiene unidades de kilogramos Sobre metro cúbico ¿Está dimensionalmente correcta? Sí, está dimensionalmente correcta Conservación de la Masa Preguntas ¿De ahí qué sigue? Y voy a tener que Utilizar la otra parte Si siento que estoy dejando parte Del tablero sin utilizar Voy a Voy a hacer algunos ajustes Por acá muchachos Es que ahí se nos va el internet Otra vez no Realmente no ¿Me repite porfa Esa suma de componentes? ¿Cuál? ¿Esta de acá? ¿O esta? Esa de acá Eliezer Perfecto Tenemos la densidad Por la velocidad La densidad es kilogramos Sobre metro Cuadrado Por segundo Como lo vimos allá Densidad por velocidad Me da esas unidades En la cara 1 A lo largo de la cara 1 Menos La misma cantidad A lo largo de la cara 6 Esto es lo que entra en el eje X Lo que entra en el eje Lo que sale en el eje X Entra menos lo que sale Y eso multiplicado Por el área transversal De Y de Z Me daría La cantidad de masa Por unidad de tiempo Si yo lo multiplico Por una pequeña cantidad De tiempo Me da simplemente La cantidad de masa Que entra Y que sale En ese volumen De control Que es la cara 1 Y la cara 6 Más exactamente Que se refiere A la componente en X Debo sumar Debo sumar La componente en Y Y la componente en Z Para que me deque La densidad Del sistema Del volumen De control En un tiempo después Y en un tiempo antes Es decir Un tiempo después Es cuando la masa Toda la masa Sale por el otro lado Un tiempo antes Es cuando la masa Va a entrar A la cara 1 Y multiplico Por los diferenciales Del volumen Para que se me cancele Y realmente tenga Balances de masa Si es claro Eliecio Listo Perfecto De ahí Que se hace Es algo muy sencillo Muchachos No hay nada extraordinario Y es lo que Pues le voy a mostrar Aquí como Como lo haría yo Es simplemente Dividir Por Dx Dy Dz Y dt Es decir Voy a dividir Voy a hacerlo aquí Recuerden que usted Escribí el resto Como Como homework Voy a dividir Por Dx Dy Dz Y dt Cancelo Dy con dy Cancelo Dz con dz Cancelo Dt con dt Y me queda simplemente Sobre Dx Me queda simplemente Sobre dx Ay Entonces Y entonces Le hago la pregunta Entonces Entonces Aquí lo que hago Es lo siguiente Reescribo Permitirán ustedes Acá muchachos Ya saben Como va No quisiera borrar Esa ya Porque eso Es lo que Debemos resolver ¿Qué hago? Tomo el límite Cuando ese dx Se hace muy pequeñito Y eso se convierte En que En una cantidad Más conocida Como la Derivada Cuando dx Y dt Se hacen pequeñitos Más conocida Como la Derivada Reescribiendo Reescribiendo De otra manera Esto lo puedo Reescribir De esta forma Menos la Derivada De rho Por bx Respecto a x Menos La misma forma Pero respecto a y De rho Por by Respecto a y Y voy a borrar Aquí muchachos Me disculpan Que necesito Utilizar realmente Todo el pedazo Del talero Menos La derivada De la densidad Por bx Menos La derivada Parcial De La densidad Por By Menos La derivada Parcial Respecto a z De la misma Componente Aquí en z Que usted va a escribir Y eso va a ser igual A d rho De t No se asuste ¿Qué es eso? Estas son simplemente Variables Que dependen De varias De varias Coordinadas Me explico La densidad De función De x Y Z Y t Y la velocidad En x O en y En este caso En y Es función De k De x De y De z Y de t Como es función De varias variables Es función De varias cosas Entonces yo debo Utilizar lo que se llama La derivada Parcial Pero es la misma Derivada De siempre Es la misma Derivada De siempre ¿Por qué? Porque es lo mismo Es un cambio En esta cantidad Respecto a esa Coordinada Un cambio En esta cantidad Respecto a esta Coordinada No hay nada Extraño Eso Menos de Esos menos De esas derivadas Parciales ¿De dónde salen? Ah Es que muchachos Me la aprendí así Bueno Realmente no ¿Cierto? Los menos salen ¿De dónde? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen Los menos? Díganme ustedes ¿De dónde salen Los menos? ¿De dónde salen Los menos? ¿Y por qué? De acá muchachos Recuerdan Que esta densidad Voy a escribir Acá la nota La densidad La habíamos iniciado En T Más DT Menos Ro DT Pero realmente Es Ro DT Menos Ro DT Más DT O no Si es o no es Del corazón Es un tema Es un tema ahí Obviamente De cuidado De las ecuaciones Pero cuando se hace El cambio Pues ustedes Lo tienen De esa forma Por ende Pilas con esto Pilas con esto Eso que hay acá No se lo tiene que aprender Pero si tiene un significado Y quiero que se Se Utilice Y se recuerde Ese significado Y es que Este significado Es que Eso que hay Se conoce Como el vector Como el vector Gradiente Y eso que aparece En ese lugar Es El producto El producto Punto Entre el gradiente Y esa cantidad Que aparece ahí Y esto es De Ro DT Esa realmente Es la que se Conoce O la que se Llama Ecuación De continuidad En forma Diferencial Diferencial ¿Por qué? Porque estas son Derivadas Pero no se extrañen Muchachos O sea No se extrañen En el sentido De que ¿Qué es? Densidad 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 Velocidad En X Velocidad En Y Y ya saben Cual escriben La otra Igual la densidad Es lo mismo Siguen siendo Los mismos cambios De velocidades Pero esto Tiene un significado Adicional Que es lo que Vamos a escribir A continuación No solamente Escrito así Si no de la forma Me permiten Ahí muchachos Para poder concluir Esta partecita Escrita De esta forma Es como ustedes La encontrarán En los libros Así que No se asusten No se asusten Cuando la lean Porque la información Que tiene Es muy interesante Pero no necesariamente Tiene que tener Usted Una formación De Matemáticas Como de Noveno semestre O quien sabe cual ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? La demostración La he hecho así Para que no sea Como tan Tan extraña Tan extraña Tan rara Tan Venga como así ¿Listo? ¿Qué nos quiere mostrar Esa ecuación Esta es la ecuación De continuidad En forma de diferencial Esta se conoce Como la acumulación O el término De acumulación Y este término De advección 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 Acumulación La ecuación La ecuación De continuidad Me da una relación Ah muchachos Listo Acá de pronto Se verá mejor En el Recuerden que yo Voy a estar Voy a estar ¿Qué? Voy a estar Subiendo el video En horas de la noche Si Dios quiere Para que ustedes Lo repasen De nuevo En casa Al menos En este En este momento Si quiere Si a veces Se pone borroso Me disculpan Si es la conexión De internet Listo ¿Qué significa esto? Significa que hay Dos términos Uno Que se conoce Como la acumulación Y otro Como la advección Esta acumulación Es la variación De la densidad Del sistema Respecto al tiempo Claro Si se llena de agua Pues está cambiando La densidad del sistema Ya no es aire Sino que es agua Hay mayor cantidad De masa Por unidad de volumen En el caso De si estoy considerando Tanto aire Como líquido Como agua Pero Si usted tiene Solamente gases Entonces La acumulación En un gas Pues obviamente Estaría dando cuenta De que tanta cantidad De gas hay Y que tan denso Se vuelve el gas En ese sistema Es decir Como cambia Como cambia la masa Cuando usted tiene Un volumen Que es fijo Eso es lo que quiere decir Y si sale el gas De ahí Si sale el gas Por ejemplo De la cámara de combustión Del cohete Recuerde que Esto es una cámara De combustión De un cohete Para nosotros Para nuestro curso Si sale el gas Entonces sale masa Y la densidad Cambia en función Del tiempo Eso es lo que pasa Y esto Es el término Que llamamos La advección Que es la advección Es el movimiento Como un bulk Como un todo Del fluido El movimiento Como un todo Del fluido Los fluidos Tienen dos tipos De movimientos Uno El movimiento Como el bulk O movimiento Del todo De todo Es decir Piensa en esto Lo va a hacer De la siguiente manera Metro a las seis De la tarde Dirección norte Cantidad De gente Que entra Enorme Cantidad de gente Que sale Prácticamente nula Es diferencial Si Es un Es como si fuera Una B Pero es así ¿Ves? Es una derivada Parcial Una derivada Parcial Entonces Cantidad de gente Que sale Del metro Ninguna Cantidad que se acumula Montones Se llega Y el metro Está llenísimo Entonces Acumulación Se vuelve más denso No se vuelve más denso El metro Cantidad de partículas Por unidad de tiempo Enorme Entonces va aumentando Va aumentando La cantidad de gente Que está en el metro Y como aumenta La cantidad de gente Que está en el metro Hay un término De hablando del metro Como decir Volumen de control Que aumenta Que es esta cantidad Esta cantidad Aumenta porque la gente Dentro del metro Se acumula Porque dentro del metro La gente se acumula ¿Qué es esto? El término Abjectivo El término Abjectivo ¿Qué es? Cuando usted se monta En el metro Y dicen Bien Llegamos a la estación San Javier Este tren Realiza parada En esta estación ¿Cierto? Y esta es la última parada Entonces toda la gente ¿Qué hace? Llega a las puertas Y se mueve Como un todo Entonces se llama El bulto Claro Porque el que lleva El bulto Es el que Se queda ahí quieto Tratando de que hace Dentro del metro Entonces Es un movimiento Del bulk Movimiento del bulk Movimiento del bulk En inglés Es el bulk Que traduce bulto Tiene ese sentido Los fluidos Se mueven Como un todo Tienen un tipo De movimiento Como un todo Pero un tipo De movimiento Interno también Como cuando usted Está en el metro Y dice Bueno madre Próxima estación Estadio Me tengo que bajar acá Muchachos Ya llega Me da permiso Todo el mundo Se trata de mover Ese movimiento interno Que no es el movimiento Del bulk Es un movimiento Aleatorio Y eso tiene que ver Con el movimiento Movimiento Browniano Que es el movimiento Browniano El movimiento Que tienen las partículas Que están En un fluido En un sistema Realmente Más que todo En los fluidos O sea Más que todo En los fluidos En los sólidos Me he escuchado Sobre el movimiento Browniano Pero piense en esto Cuando usted tiene Una botellita de agua Y usted nota Que hay cositas Que se mueven adentro Y usted Pero porque La botella está quieta Porque hay movimiento Browniano De las partículas Entonces cuando usted Está dentro del metro Cuando está dentro del metro La gente que se mueve Ahí dentro del metro Esa gente que se está moviendo Es un movimiento O hace la forma Hace las veces Del movimiento aleatorio O movimiento Browniano Mientras que tiene Un movimiento advectivo Que es el movimiento Del todo Preguntas muchachos Dudas Ecuación de continuidad Ya la hemos aplicado Con cohetes Con metro Con quien más quiere Que la otra Listo Yo creo que estaría Como claro Como sería muy lógico Que se puede utilizar Para muchas cosas Pero pues Eso no sea así Verdad Ya me habían preguntado Dudas Preguntas Cuestiones Listo muchachos Vamos a unos cortes Comerciales Por favor Regresamos en Tres minutos Deja el desafío De la No perdón Listo Seguida Regresamos muchachos